Pues continuamos ahora con Andros Fenollosa, que nos va a hacer la siguiente ponencia. Bienvenido a la WorldCamp Zaragoza 2023. Un gran aplauso y todos atentos a lo que nos tengas que contar. Bueno, primero gracias a todos por asistir. Pues entiendo que había otras bastante técnicas y venir a una que, bueno, vamos a ver cosas que teóricamente se nos enseñan en el trabajo o puede ser que no. Y otras técnicas que espero que os abran también la mente, ¿no? A estructurar mejor el contenido. Antes de nada, me gustaría hacer una pequeña regañina porque siempre que empezamos a trabajar con HTML solemos hacer mal los metas, lo que va dentro del HEAD. Y hay unos problemas que son recurrentes y siempre me los encuentro. Tanto con equipos externos como internos o alumnos cuando están iniciándose. El primero es que cuando creamos una plantilla HTML solemos empezar con estos tres metas. Donde tenemos el Charset, que indicamos los acentos, la codificación, cuál va a ser. Y esto está genial, aunque es verdad que muchos navegadores de forma preterminada ya lo hacen por nosotros. Donde tenemos el Title para el tema de la pestaña, para el tema de los marcadores. Y tenemos el Viewport donde, sin mirar, solemos añadir o se autogenera este contenido. Y esto está bien, es pasable. No obstante, vamos a intentar hacer más accesible nuestras páginas solamente eliminando dos partes. Que sería el escalado máximo y la posibilidad que el usuario no pueda hacer el pellizco. Pues mi primer consejo es ese. Que lo quitéis y hagáis más accesible. Que puedan los usuarios que tienen deficiencias visuales o no comprendan que está pasando ahí por temas de colores o lo que sea, puedan redimensionar, puedan mejorar. Y también cuando añadimos un icono, un Fab Icon o un Fab Icon, depende de cómo lo pronunciemos, solemos dejar únicamente la parte de arriba, lo más fácil. Muchas veces se añade el punto Icon, iros al PNG, WebPEG, hay más posibilidades, más fácil de trabajar. Y si puede ser, también añadir todos los links que van a utilizar en Apple, en dispositivos. Esto se utiliza sobre todo para el tema de marcadores. Entonces, un Fab Icon no es esto, sino es todo esto, por favor. Al menos si queremos que sea compatible con todos los navegadores. Tampoco es muy difícil porque cogemos la misma imagen y vamos redimensionando, vamos preparando. Incluso si tenemos algún proxy o algo que nos redimensione las imágenes, vaya, qué difícil lo estará pasando. Estoy seguro de que esto lo puedo hacer de forma automática. También otras metas que antes sean opcionales y hoy en día me parecen obligatorios, es el tema del color. No sé si conocéis este, el DemColor, que lo que hace es modificar el color de la propia interfaz de lo que sería nuestro navegador. Pues podemos definir un color hexadecimal, además también podemos con los media queries definir cómo se va a ver en una versión light, un tema claro y además un tema oscuro. Os puedo poner un pequeño ejemplo donde podéis ver, esto se aprecia muy bien en el Chrome dentro de Android, donde yo tengo esta página web, esta es la interfaz predeterminada, pero si le pongo el DemColor con este azulito que tenemos aquí, cambia no solo esto, sino también la barra de arriba. Funciona también en IOS, aunque los colores están un poco más delimitados, sobre todo por el tema del contraste de colores, que no siempre coincide, pero no cuesta mucho y queda más integrado nuestra página. También se nos olvida muchas veces añadir los metas relacionados con las redes sociales. Vale, ya acabo enseguida la regañina. Cuando estamos intentando que nuestro contenido se pueda compartir, necesitamos especificar cómo se va a mostrar. Y eso se hace rápidamente con Open Graph y con estas cuatro como mínimo podemos indicar qué imagen va a ser la previa, para que no coja la primera imagen que encuentre en la propia página, cuál va a ser el título, qué tipo de contenido nosotros vamos a mostrar y por último un enlace alternativo en el caso que hubiera problemas o no quisiéramos que redireccionaran aquí. Y esto podemos verlo, un clásico ejemplo, yo estoy dentro de Facebook, comparto mi enlace, no se ve absolutamente nada. Puede ser que coja lo primero, la primera imagen que vea. Esto era muy típico con la página del mundo, me acuerdo que una vez compartí un enlace de un tema científico y aparecía la foto del rey. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y claro, no tenían esos metas. Entonces, parecía que había un artículo arriba que hacía referencia. Y si nosotros lo especificamos, fijaros, tengo la imagen, tengo el título, tengo la descripción. ¡Jo, qué cambio, ¿no? Y no acaba aquí la cosa, sino que también podemos añadir unos metas específicos para Twitter, donde podemos indicar el texto que queremos que aparezca, la cuenta del sitio y la cuenta también del creador. ¿Vale? No cuesta. Si os ha gustado todo esto, tenéis el primer QR. Podéis escanearlo y tengo ahí una plantilla con esto y mucho más. Lo quito, lo quito. Si no, sí, por ahí alguien dice algo que se está sacando. Vale, saca el móvil, saca. Ustedes tienen que hacer una foto. Muy bien. Luego esto estará todo subido, os lo aseguro. Vale, que me voy, que me voy. Muy bien. Vamos a seguir jugando. Veamos esta etiqueta. Habéis visto muchas veces, ¿no? Que se añade este slash al final, o esta barra invertida. La pregunta del millón es, ¿hay que ponerla o no hay que ponerla? ¿Quién opina que hay que ponerla? Que sí. Vale. ¿Quién opina que no hay que ponerla? Vale. En realidad, se considera un elemento vacío y la W3C, a pesar que no es muy claro, sí que da algunos ejemplos donde te dicen que no es necesario ponerla, es opcional ya que es un carácter que se va a ignorar cuando se parsea todo el contenido. Por lo tanto, la podéis poner. No pasa absolutamente nada. Incluso, en ciertos lenguajes como Viu y otros más, te lo obligan a poner por la propia sintaxis. Esto ya queda en manos de vosotros. Ahora sí, ahora empieza la charla. HTML. Hablemos primero de cómo podemos formatear y preparar HTML para nuestro equipo y para nosotros mismos y luego veamos cómo trabajar con el CSS. Os voy a poner un ejemplo de un input. Yo tengo aquí mi ID con el correo, el nombre, el tipo de correo, el placeholder, el require y dos clases. ¿Vale? Esto podría pasar cualquier control de calidad. Nos pondría en el sello, iría a producción. Y me parece estupendo, pero esto puede ser mejor. Podemos, por ejemplo, añadir unos saltos de línea cuando tengamos más de dos atributos, quedando una columna que es mucho más fácil de leer. Un poquito mejor. Y además añadimos que el primer atributo también tenga un pequeño salto de línea. Como veis, tenemos aquí una tabulación o cuatro espacios. Esta no es la charla de que es mejor. Así, cuatro espacios de tabulación. Y añadimos que el cierre o el mayor que esté alineado con la apertura del menor que, quedando de esta forma. Y ya lo tendríamos mucho mejor. Por lectura, porque es más fácil editar, yo puedo mover estas líneas de arriba a abajo, puedo rápidamente ver si estoy repitiendo alguna. ¿Y puede ser mejor esto? Sí, lo puede ser. Cuando tengamos más de dos valores en un atributo, también podemos repetir esta estrategia. Tengo la comilla aquí que cierra. Y yo creo que ya está. Esto ya más no se puede. Bueno, sí, se puede. Un comentario. Podemos añadir una pequeña descripción de qué es. Podemos añadir los estados o las diferentes clases que no estamos habiendo aquí, pero que van a alterar el diseño o le va a dar funcionalidades o va a tener un dataset, perdón, un data que le va a poder dar ciertos atributos, ciertas propiedades, pues también lo podemos describir de esta manera. Y tengo en este QR más ejemplos de otras formas que podemos formatear el HTML. Continúo. Entonces, pasamos de tener esta línea donde está todo apelmazado a tener algo que es más verboso, pero tiene más aire y, desde mi punto de vista, es más fácil de pasar a un compañero y que entienda qué está ocurriendo ahí. Si queréis, nos pegamos y fuera y defendemos si es mejor una cosa o la otra. Esto es una tabla. Está bien, ¿no? Tiene el table, tiene el tr, tiene el th donde tenemos el título, tenemos el resto del td. Esto está perfecto, ¿verdad? Está perfecto, pero ya está. Vamos a ponerle un navegador. Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha añadido un tbody aquí? ¿Pero dónde ha salido? Pues lo que está ocurriendo es que el navegador, lo primero que hace es decir, tú eres un ser humano, no te creo, voy a arreglarte tu código. Entonces, te añade esto. ¿Por qué? Porque en realidad deberíamos tener en la tabla un tgapp, que al final es una etiqueta que le está dando una sintaxis, un contenido, está definiendo dónde empieza y acaba cada una, y también un tbody para decir dónde está el jugo, dónde está la información importante. Y siempre habría que hacerlo de esta manera, independientemente de que el diseño sea en vertical o sea en horizontal. Quiero decir, que los títulos los tenemos en la parte de arriba o lo tenemos en un lateral. Esta es la estructura y luego ya con flex o con grid lo movéis como lo queráis. Pero hay más etiquetas de contenido. Tenemos, por ejemplo, header. Bueno, muchas de estas ya las conoceréis. Un breve repaso. El header sería la parte de arriba donde tenemos el logo, donde tenemos el menú principal, donde tenemos el contenido que se va a repetir en cada una de las páginas. Tenemos también el main, que podría ir acompañado del header, donde va a ir de verdad el contenido. Lo que nos interesa, que cambie dinámicamente entre página y página. Y tenemos el footer, que va a ir a continuación del main. Perfecto. Por cierto, dentro del footer no debería haber la etiqueta nav. Ahora luego hablamos. Del main, al ser un contenido muy amplio, normalmente no se define o no queda claro dónde empieza y acaba cada sección. De ahí que tengamos sección. Nav. Puede ir acompañado dentro del header o en alguna otra parte, como la site. Sigue para definir dónde está el menú. La estructura básica sería nav, ul, li, a. Salvo ciertas variaciones, como pueden ser las mías de fan. Nav, ul, li, a. Me vas a matar, lo siento. Si tenemos un texto que indica el tiempo, como puede ser lo típico, una fecha y una hora, lo envolvemos con time. Si está la palabra hoy o está ayer o hace una semana, también debería estar envuelta. Y dentro del atributo de time definiríamos exactamente a qué se refiere hoy o mañana o pasado o lo que sea. Y el formato suele ser año, guión, mes, guión, día, T mayúscula y ya la hora, separado con dos puntos. Si tenemos una dirección, address, no es difícil, que tenemos un elemento que se repite, como puede ser un componente donde la estructura es la misma pero cambia el contenido, los enlaces, el propio texto interno, utilizaríamos un article. No solamente es para hacer artículos de blog, lo que quiero que entendáis. De hecho, dentro de un article puede haber un header. Perfectamente. También tenemos aside, que es cuando queremos acompañar un contenido, un menú auxiliar que pueda aparecer, desaparecer. Tenemos el footer que ya lo hemos convencionado antes, el cual, no lo digo yo, lo dice la W3C, no debería tener en app a pesar que tengáis vuestras listas, vuestros ults con vuestros enlaces. Y hgroup. Sirve cuando tenéis un título que acompaña otra etiqueta pero sigue formando parte del título. Por ejemplo, tenéis un h1, las mejores conferencias son tal, y debajo tenéis un párrafo. Podéis ver más o la próxima será en Zaragoza. Pues todo eso forma parte de un hgroup. ¿Vale? Si ya tenemos claro cómo tenemos que estructurar el HTML para nuestro equipo, para que nos entienda y podamos seguir trabajando, estaría muy bien que ayudáramos al front, le quitáramos tareas. Cosas que podemos hacer nosotros nativamente con HTML y también nos dan más control porque nos permite ya desde un inicio darle la forma y la interactividad. Me explico. Por ejemplo, ABBR. Esta etiqueta, si la conocéis, lo que hace básicamente, si yo viera esto en el navegador web, obviamente no estaría esta etiqueta, estaría HTML con unos puntitos debajo y cuando puse el cursor encima aparecería una especie de mensajito, un tooltip, describiendo lo que yo tengo dentro del atributo title, una pequeña dívida donde podemos definir acrónimos o iniciales o tal vez explicar algún concepto. También tenemos details para hacer desplegables, típico de preguntas frecuentes donde yo tengo un texto, pulso y se despliega un contenido a continuación. ¿Qué aparecería visualmente? Simplemente la palabra factura pulso sobre ella y todo el HTML que yo tengo debajo pero dentro de details aparecería y sí lo podéis editar la forma que queráis le añadís iconos lo hacéis redondo lo que queráis es para vosotros. También tenemos para hacer modales dialogue típico mensaje que aparece en el centro de la pantalla ocupando todo bloqueando con un pequeño borde o lo que queráis. Utilice esta etiqueta podéis poner todo el HTML que queréis aquí dentro no hay ningún problema por defecto si yo no pongo el atributo open va a tener un display no. En cuanto yo añada esto open vuelve a salir. Ya tendríamos que gestionarlo con JavaScript cuando queremos que aparezca ese atributo incluso también podemos jugar con CSS. Vale tenemos data list cuando queremos hacer un input en el cual nosotros sugerimos autocompletaciones que textos van a aparecer podemos simplemente definir una especie de selector un data list con option se parece mucho a un desplegable la estructura donde vamos poniendo los values cada uno de los textos que queremos sugerir según se vaya escribiendo en este input y lo vinculamos con su atributo id veis aquí que tenemos el atributo list bueno pues esto iría relacionado con esto vale entonces esto tiene un montón de posibilidades porque esta lista la podemos generar con un backend como puede ser WordPress o incluso podríamos hacer que dinámicamente según el usuario fuera pulsando teclas dentro de ese input con el evento input pudiéramos dinámicamente cargar con AJAX rellenar todo este contenido y sería fantástico vale si ya está claro el tema de HTML vamos a lo jugoso vamos al CSS bien ¿cómo podemos trabajar con nuestro equipo? todo clases ahora y con esto ya habéis hecho el 90% del trabajo intentemos diferenciar las AIDs o sea la ID donde tendríamos una referencia única que nosotros utilizaríamos con JavaScript para capturar cada uno de los elementos y luego tengamos las clases donde nosotros vamos definiendo los estilos si hacemos esa separación no debería haber ningún conflicto dentro del equipo claro si tenemos que añadir clases llega un momento en que cada uno le da el nombre que cree conveniente y eso es un problema porque habrá gente que es más original y otra gente que no la es entonces las tres formas o las tres nomenclaturas más populares es CSS orientado a objetos donde bueno crea una especie de caparazón donde vas añadiendo como modificaciones luego tenemos es más se pronuncia así lo he leído en la documentación es más que lo que hace es justamente todo lo contrario intenta que todo sea homogéneo que no exista barreras y luego tenemos el famoso BEM que por cierto está desarrollado por el equipo de Yandex donde intenta separar todo en bloques elementos y modificadores de hecho tiene muy pocas reglas por cierto si queréis es que en el QR es el momento donde tengo una explicación un poco más larga de BEM la clave está en que tú tienes por un lado bloques que sería el componente o la estructura que es única tienes por otro lado lo que serían los elementos que son las cosas que están dentro de ese bloque de ese componente luego la forma de nombrar un bloque respecto a su elemento sería con dos guiones bajos y entre un elemento y su modificador irían dos guiones simples yo creo que esto se ve mejor con un ejemplo entonces aquí tenemos dos bloques uno que es cesta ¿vale? que dentro va a tener diferentes bloques con elementos con items y dentro del bueno he dejado solamente uno tengo el bloque de item un elemento dentro y claro ¿qué hay aquí? pues tenemos el elemento de nombre y el elemento de precio y como veis tengo item guión bajo guión bajo nombre item guión bajo guión bajo precio y solamente viendo las clases se puede intuir qué hay dentro de cada uno no me haría falta llenar como veis aquí cada uno de los comentarios yo sé dónde empieza y acaba de hecho muchas veces cuando yo hago html directamente pongo clases que son innecesarias simplemente para que la persona que lo va a leer entienda entienda ¿no? qué espero que haya ahí o por qué lo he puesto ¿cuál era mi intención? si yo quiero crear un modificador ahora vamos a ese concepto si yo tengo un botón donde todo mi sitio web tiene el mismo diseño pues tiene un borde el fondo es transparente el texto tiene un color determinado pero es que resulta que hay un botón el de comprar que es verde entonces ¿qué hacemos? ¿volvemos a repetir todo el contenido? no hace falta vuelvo a utilizar la clase de botón y añado una segunda que por cierto en el orden de la cascada debería estar debajo para que sobreescribiera donde yo le pongo guión guión verde y solamente modifico aquí pues tal vez el color del borde y el color del propio texto y ya está y con esto podemos crear todas las modificaciones que creamos necesarias muy bien y además es muy cómodo hacerlo pero si utilizamos un metalinguaje como puede ser SAS será aún mejor ¿quién de aquí utiliza SAS en su día a día? uy que pocas manos ¿y quién utiliza solamente CSS? tenéis que aprender ya o sea cuando salguéis de aquí y no os asas por favor tiene cosas muy interesantes por ejemplo podemos importar otros elementos desde el propio fichero y me diréis pero eso ya se puede hacer yo ya puedo en CSS normal importar ya pero hay una diferencia y es que cuando tú importas de otro fichero CSS CSS a CSS lo que en realidad estás haciendo es pedirle que lo descargue digamos que no es eficiente porque digamos que se pone como un orden de cola de descarga mientras que aquí no aquí lo aglutina todo en un solo fichero las variables son mucho más sencillas nos permite tener una jerarquía mucho más clara nos evitamos si utilizamos SAS y no SCSS tener que poner las llaves el punto y coma del final podemos utilizar mixis que son como funciones podemos tener condicionales y más historias que van muy bien cuando trabajáis en conjunto claro si cogemos estos superpoderes y yo intento solucionar problemas de mi día a día como puede ser el media query pues puedo hacer cosas que están muy bien primero partimos de bueno mi título los media queries son sucios ¿por qué digo esta barbaridad? porque porque es muy engorroso o sea yo tengo una estructura que cuando necesito modificarlo con ciertos condicionales pues que cuando esté en una pantalla cuando además sea inferior a 30 rem pero cuando máximo tenga 50 quiero aplicar esto me toca perdonad necesito agua necesito repetir el selector y además poner la modificación y tengo que tener mucho cuidado también del orden de la cascada porque no podría poner esto encima de la anterior porque si no una cosa estropea la otra había mucho salado en la comida bien entonces ¿cómo puedo mejorar esto con sars? así de sencillo me evito repetir el selector yo lo que hago directamente es tabular poner mi siguiente contenido y queda todo más bonito más fácil de trabajar pero esto puede aún mejorar más y es utilizando mixings no lo voy a enseñar donde tú puedes crearte una estructura la cual simplemente con un nombre que tú te defines añades esto de forma automática sin tener que estar repitiéndolo constantemente ¿y por qué no os enseño ese ejemplo? ¿porque soy malvado? no porque voy a dar algo mejor que es trabajar con el tema del split media esta es una forma en la cual tú puedes tener únicamente dos o tres media queries en toda tu página me da igual que estemos trabajando en WordPress me da igual que estemos trabajando en una página sencilla como puede ser bueno algo que habéis hecho vosotros a medida tú te defines unos ficheros en este caso tenemos la versión mobile la versión tablet la versión desktop y con un media en la propia etiqueta donde estás importándolo estás llamando uno u otro o sea están activándose o desactivándose en este caso siempre habrá un CSS activo según voy re mencionando se van activando claro si yo junto esta estrategia que por cierto recomiendo que la utilicéis con SAS y además utilizo un patrón en el cual todo el equipo trabaje de forma homogénea como por ejemplo el patrón 7-1 que esto tiene bastante tiempo no es una novedad podemos hacer lo siguiente que tenéis aquí bueno antes que nada antes de enseñaros el resultado final de unir todas esas tecnologías si no conocéis ese patrón y además os he puesto aquí un breve resumen de cómo está en la actualidad tú crearías dentro de un espacio dentro de tu sitio web una carpeta llamada SAS dentro tendrías la carpeta ASTRACK con un mixing o el conjunto de todas las funcionalidades que quieres aplicar tendrías un fichero para el tema de variables una carpeta llamada base con todos los estilos que van a compartir todas tus páginas ahí tendríamos base pues puede ser que body no tenga margen que bueno lo que sea el fondo que tenga un color determinado aquí especificas ahí importas todas las fuentes tienes pequeños helpers pues una clase para que no se muestre una clase para definir el tamaño de algo lo que sea y tipografía pues especificas qué fuentes va a tener cada uno de los apartados dentro de tu web también tienes una carpeta donde tienes cada SAS de cada uno de tus componentes pues el componente de alerta el componente de botón además tienes otra carpeta que se llama layout donde vas definiendo la estructura global de todo el sitio pues normalmente suele ser footer y header si hay una site pues también iría aquí dentro de la carpeta page yo iría poniendo ficheros por cada una de mis páginas la home preguntas frecuentes contacto equipo lo que sea de hecho veis aquí tengo tres puntitos igual que componentes donde puedo haber más contenido si yo tengo tema oscuro tema claro tema rosita tema fucsia lo voy añadiendo en ficheros separados y me guardo un espacio vendors para todo lo que sea externo a mí normalizadores plugins o lo que sea vale pues ya hemos hecho la presentación de cómo funciona esta forma de estructurar nuestros estilos incluso también si os parece demasiado engorroso podéis utilizar una versión un poco más ligera donde se ha quitado gran parte de las carpetas y la complejidad y se ha quedado con lo mínimo esencial esto funciona bien para landings para directorios o pequeñas cosas que os sea útil no lo veo para una página para un cliente muy extensa o para trabajar con mucha gente dentro del equipo porque si no os vais a machacar entre vosotros sobre todo porque trabajaréis en los mismos ficheros constantemente tengo ur para descargar plantilla y ahora sí juntamos todo lo que he estado comentando y tenemos esta estructura que puede trabajar todo el equipo a la vez donde por un lado lo he rebajado a versión mobile versión escritorio tengo el split media donde tengo estos dos estos dos links dentro de mi gapp y tengo sas la carpeta abstract la carpeta base y la carpeta dem y vendors que es general para todos o sea estas cuatro carpetas se llamarían en dos ficheros separados en mobile.sas y en desktop.sas y además la carpeta mobile se llamaría mobile y la carpeta desktop se llamaría en desktop sabéis que solamente hay una carpeta que diferencia un fichero de otro entonces con esto conseguimos de que tenemos aquí es donde viene la parte interesante unos estilos que solamente van a funcionar porque no les queda otra en una resolución determinada y puedo tener una parte del equipo trabajando en la versión mobile otra en la versión desktop incluso puedo tener al diseñador web jefe trabajando con cosas importantes como puede ser cosas que definan cómo se va a mostrar toda la página y entre ellos no va a haber ningún choque y ninguno de ellos en ningún momento tendrá que aplicar un media query eso es lo potente QR con todo esto también accesible vale y algunos consejos si trabajáis en una sola dimensión en una sola línea flex no tiene más estamos hablando de cuando tenéis una serie de componentes que pueden estar en horizontal o en vertical y tenéis que jugar con las separaciones de hecho ha habido varias charlas que han hablado del tema si tenéis que utilizar una estructura una cuadrícula donde los elementos están puestos en diferentes zonas o tiene algo que se sale de lo habitual iros a grid y si queréis 3D iros a WGL pero eso ya es un tema aparte vale quiero deciros de que no intentéis utilizar estilos de transformación en 3D porque os vais a quedar siempre cortos por mucha perspectiva o por muchos cálculos matemáticos que hagáis esto es mucho más potente sin duda alguna vale también hay otras herramientas que están saliendo como el Cascade Layer que es muy interesante porque hace muy poco que ya lo admite todos los navegadores como Safari en el cual nos permite que nuestros estilos no se sobreescriban porque funciona por capas como una cebolla entonces digamos que cuando tú tienes un elemento un componente que está muy por encima del resto sus estilos van a sobreescribir al resto esto merece una charla aparte no obstante yo de momento no recomiendo que lo utilicéis porque con lo anterior también tenéis suficiente aquí no vais a tener problemas de que tendréis que machacar con Importance o tal vez tenéis un fichero aparte no, no haría falta porque como digo aquí la arquitectura CSS da fiabilidad y ayuda al mantenimiento el resto no debe ser importante en otras palabras si lo anterior funciona es sólido y el equipo además se acostumbra a utilizarlo no necesitéis utilizar cosas nuevas novedades que vayan saliendo en el mercado ¿vale? ya con esto sería suficiente muy bien antes de no sé cómo voy de tiempo ¿cinco minutos? ¿diez? de sobra preguntas frecuentes ¿debería ser un framework CSS? por cierto todo lo que voy a decir es mi opinión no significa que tenga toda la razón vale mi bueno mi opinión es que te obliga a tener un diseño determinado por mucho que tú cambies su estilo al final siempre se va a ver ¿no? que en la base es un framework es fácil detectarlo eso es un framework de de Bustra uy mira eso es un Telwing o sea que al final lo acabamos viendo también puede ser peligroso porque llega un momento en que no puedes seguir actualizándolo tienes que adaptarte a una versión determinada pero los años van transcurriendo y si intentas actualizarlo puede ser que se te rompa algo puede ser un bastante incómodo y si no estás utilizando todo el framework todas las herramientas al completo estás dándole una carga extra o de descarga a vuestros visitantes y eso puede hacer pues en fin que no podéis optimizar esta parte porque no podéis hacer nada entonces respondiendo ¿deberías utilizarlo? bueno es buena idea si no quieres documentar y no quieres invertir tiempo en crear una estructura de CSS si podéis dedicarle ese tiempo pues bueno el subgrid cambia las reglas del juego que siempre está hablando que llevan años hablando del tema no simplemente ha venido a darnos la oportunidad que dentro de un grid tengas una pequeña sección con otro grid nada más y de hecho no te haría falta utilizarlo si has hecho bien tu grid principalmente pero bueno esto es mi opinión ¿puedo utilizar elementos que aún no son compatibles? por supuesto con arroba supports en este caso podéis ver como yo estoy utilizando un color RGB que lo aplico a todo mi sitio sí supongo que esperabais aquí un hexadecimal y digo oye me gustaría si es compatible si soporta este navegador el color LCH me gustaría aplicarlo y además mira si esto lo soportas al final es una condicional quiero que me apliques esto que está aquí debajo en el caso que no pues utilizará la parte de arriba ¿en qué nado de barro debería testearlo? ¿veis ese pack más gigante que se está devorando el resto de la competencia? eso es Chrome entonces empecemos por ahí y luego cogemos este quesito que es Safari y con eso tendremos prácticamente todo salvo la parte naranjita que es Firefox y el verde que no sabemos lo que es y si no metemos con Firefox pues ya ya lo tenemos todo entonces estos son los tres motores principales que tenemos hoy en día WebKit que podría ser si no tenéis Safari porque no os gusta pagar dinero aquí podéis iros por ejemplo a Genome con su navegador o podéis utilizar dentro de Windows creo que está Midori hay una compilación ahí ya no me meto si queréis utilizar Chrome estupendo sois libres si no iros a Chromium que es lo mismo prácticamente también tenéis el Edge si estáis en Microsoft y no queréis instalar nada más y bueno Firefox es Firefox también tenéis aquí un QR donde hago un estudio bueno otra pregunta React, Vue o Angular si estáis en WordPress obviamente en React si queréis trabajar con un equipo que tiene poca experiencia en el tema del desarrollo con JavaScript y queréis llevar la lógica dentro de HTML Vue y si tenéis un equipo masivo Angular y si podéis elegir ninguno iros a a Lint o hacéis un componente nativo y ya lo tenéis de hecho os va a sonar mucho esto a React aquí tenéis un bueno un torcito de código un hola mundo básicamente le importo Lint meto el nombre de la etiqueta que quiero que tenga mi componente defino el CSS defino también una propiedad en este caso un mundo lo guardo como un string dentro de un de un name por cierto todo esto es TypeScript y cuando se renderice pues tenemos devolvemos la parte que tenéis a la derecha con la propiedad que tengo aquí entonces pasaríamos de tener esto a esto lo haría automático queda semáticamente queda bastante más claro y también si podéis esto ya es una sugerencia mía que me ha gustado mucho tanto a nivel personal como dentro del equipo es utilizar Stimulus para gestionar el tema de los eventos porque además si volvéis a renderizar el mismo contenido en caso de un HTML sobre WebSockets podríais esto lo autogestiona evitando que haya repetición de cuando conectas un elemento y además aquí la sintaxis es bastante clara porque estoy añadiendo este atributo hello entonces está diciendo que todo esto va a formar parte de un fichero que yo voy a tener que se llama hello.js aquí le estoy diciendo oye la acción que va a tener este botón del evento click es así la sintaxis no lo estoy inventando yo va a formar parte del fichero hello del controlador y vas a llamar a la función esta de grid y yo dentro de mi fichero de JavaScript podría llamar perfectamente a este objetivo para meter aquí el contenido que a mí me dé la gana y nada más es solamente esto bueno testing si estáis solos en el mundo pues el cur y el regex pues ya podéis hacerlo y funciona bastante bien si vais a trabajar en equipo pues os tenéis que ir a otra herramienta como por ejemplo Cypress que es totalmente visual tanto con el click del ratón podéis ir definiendo los pasos que debería seguir un usuario normal para ver que funciona como también podéis definir ficheros de JavaScript donde vais poniendo cada punto o sea es muy potente muy interesante y no es nuevo o sea ya lleva bastante en el mercado bueno y antes de nada simplemente comentaros de que yo me dedico a la docencia por eso tengo tantos ejemplos también soy el CTO dentro de mi equipo tengo un par de libros que he publicado por si queréis revisarlos en este QR y si queréis oír más cosas de mí pues os metéis en mi landing y ahí tengo todo mi blog mi newsletter y todo lo que queráis y ahora sí muchas gracias y acepto preguntas y si no no pasa nada no me siento ofendido hola ¿qué tal? hola yo quería preguntarte con al margen de todos las funcionalidades los diferentes lenguajes que has explicado o frameworks ¿cuál es el IDE que tú recomiendas para programar en tanto HTML CSS etcétera o SASS en tu computadora nada más que eso? pues yo utilizo Emax pero no se lo recomiendo a nadie o sea que es decir eso es un que es una manera de darte latigazos a ti mismo es un juguete tiene tantas cosas tantas posibilidades no me aburro es mi juguete personal pero para alguien que está empezando para un alumno yo le recomiendo que vaya a JetBrains a la suite PHP Store a WebStore y todos estos y bueno siempre está Visual Code por supuesto gracias por la pregunta gracias por la charla me ha parecido súper interesante me has hecho un poco spoiler porque te iba a preguntar por los frameworks CSS pero puestos a tener que utilizar uno te quería preguntar en tu opinión en tu experiencia ¿cuál de ellos elegirías por tener menos carga o por tener menos cosas que no puedas utilizar en un proyecto más o menos genérico o estándar Tailwind Bootstrap Bulma te puedo comentar que tuve mi época de Tailwind y la verdad es que me gustaba mucho pero al final acababas teniendo un montón de clases que sí que las puedes extraer y hacerte otra clase y esa clase la llamas eso está claro entonces ya pasó ese tiempo y maduré yo creo y vi que no era tan interesante entonces también he pasado por Bootstrap por Bulma por Pico por no sé por muchos y no te sabría responder es que ya he llegado a un punto en que prefiero no utilizarlos porque he visto que antes tenía mucha más utilidad sobre todo el tema de compatibilidad entre navegadores te solucionaba el tema del responsive bueno lo siguen haciendo pero es que hoy en día tenemos tantas herramientas y es tan maduro el CSS que yo creo que podemos prescindir de él ¿sí? ahí hola hola fantástica presentación como siempre gracias que yo ya que te sigo ya de tiempo mira una preguntita que te quería hacer hablabas sobre el tema de HTML CSS para equipos ¿cuál es tu opinión en el uso de linters sniffers y demás en vez de aplicar normativas digamos de palabra o de tal y ponerlos más bien en sistemas automáticos de automatización a la hora de subir a repositorios y demás? pues es muy buena pregunta o sea yo creo que la pregunta sería más ¿quién tiene que hacer la revisión el core review? ¿una máquina que te asegura que está bien todo o lo tiene que hacer un ser humano? nosotros actualmente preferimos que lo vea alguien por lo de siempre porque así la responsabilidad está en los dos en quien se ha equivocado y en quien ha tenido que revisar y también porque puede haber un trato directo muchas veces a veces dan un mensaje que no entiendes o lo aprendes a sortearlos y entonces al final no sirve para nada y también ayuda a que haya lazos dentro del equipo que haya más comunicación entonces te podría decir que técnicamente hablando deberíamos utilizarlos pero personalmente creo que une más el equipo no hacerlo gracias muy buena la charla gracias una pregunta ¿existe algún servicio o algo que te puedes instalar? por ejemplo cuando has preguntado quién utilizaba SAS y CSS había mucha gente que todavía utilizaba CSS y yo creo que una de las limitaciones es porque el SAS lo tienes que acabar compilando al final para que te devuelvas fichero final no sé si existe por eso te pregunto alguna herramienta alguna cosa que sea desatendida que tú tengas instalada en tu aplicación web y que hagas los cambios que tú consideres en tu fichero SAS guardes te olvides y eso por detrás te precompile y te genere el fichero final para que no te tengas que montar o sea desplegar todo el entorno local poder hacer los cambios y tal que cual que yo creo que es algo que es lo que le frena a mucha gente porque aunque el cowboy coding no esté bien visto no podemos negar que se utiliza y se seguirá utilizando a día de hoy porque es lo más cómodo o sea lo hacemos todos al final totalmente de acuerdo tienes razón de que es una barrera de entrada implica muchas veces meterte con el terminal por suerte hoy en día tenemos interfaces gráficas por ejemplo Prepros es una de ellas aunque hay más software WIS que te lo hacen ya incluso te compilan Tepescript React no obstante tienes otras herramientas que es verdad tienes que usar el terminal como Parcel que directamente lo que te hace es que detecta que tienes ahí el fichero SAS y ya te hace tu build y lo que nosotros hacemos que no soluciona lo que tú estás diciendo es hacer un fichero GALP o sea una tarea que ya lo tenemos la plantilla simplemente lo arrancamos detecta que hay un cambio refresca también envía el navegador que ha habido un cambio pero yo creo que tiraría más por la WIS ahí estás sí, sí, sí gracias gracias a ti por la pregunta creo que ya no hay más preguntas muy bien gracias Andros por supuesto por la charla tan interesante gracias por venir a la WorkCamp 2023 por formar parte de ella y te vamos a hacer la entrega de la super taza WorkCamp 2023 Muchas gracias Gracias por ver el video.